Para este jueves se ha programado la quinta jornada de recolección de residuos post-consumo, denominada Porque asumo lo que consumo. La actividad de recolección se concentrará en el Parque Fuenmayor, donde interesados pueden llevar los elementos que ya no son de utilidad y que son altamente contaminantes del medio ambiente, si no se les da un uso adecuado. Recuerden, este jueves 27 de febrero, quinta jornada de recolección de residuos post-consumo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde.